Y yo a ti como mi vecino Y yo a ti como mi espreciable marido Prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso Prometo no respetarte nunca Prometo amarte y respetarte hasta que la muerte nos separe Prometo odiarte todos los días de mi vida Prometo no respetarte hasta que la muerte nos separe